Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El primer trimestre del año se prevé complicado en los ámbitos de turismo y desarrollo económico, advirtió el diputado local del PAN, Miguel Ángel Salim. El legislador comentó que en turismo el año comenzó como terminó el año pasado, con un 6% menos en relación con el 2018 y lo atribuyó a la llamada Cuesta de Enero. El también presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso reconoció que existen otros factores como la inseguridad. A una semana del desencuentro entre el líder empresarial José Arturo Sánchez Castellanos y Álvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad, estos se reunieron. A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Seguridad compartió una fotografía en donde él tiene abrazado a castellanos, además se están dando la mano. Esta reunión se da luego de que la semana pasada el servidor público estuvo en un programa de radio en donde arremetió contra el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Este último, al conocer la entrevista, advirtió sentirse intimidado por Cabeza de Vaca. Uniendo Caminos Guanajuato convocan a una marcha pacífica por la vida y seguridad este próximo domingo en León. De acuerdo con organizadores, ya está confirmada la presencia de integrantes de la familia LeBarón, quienes sufrieron una pérdida en noviembre del año pasado tras un ataque por el crimen organizado. La marcha partirá del arco de la calzada a las 11 de la mañana hasta llegar a la presidencia municipal. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez te trae más información.